Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la actividad 3 del curso de inglés de quinto de secundaria. ¡Empezamos! Pero antes, no te olvides de compartir este video con tus compañeros de clase. ¡No se hace visto! Bien. Activity 3, reduce stress. Actividad 3, reducir el estrés. Reduce el estrés. Letting, actions to reduce stress. Letting, no sé si lo comenté en el video anterior, pero su traducción varía de acuerdo al contexto de la oración. En este caso lo vamos a tomar como una introducción, que con esto estamos empezando. Actions to reduce stress. Acciones para reducir el estrés. Ahora, look at the pictures and fill in the missing letters. Look, mira, observa las imágenes las figuras y llena, completa con las letras faltantes. Entonces, ¿qué tenemos en la primera imagen? Que alguien está jugando fútbol. ¿Cómo se dice en inglés jugar fútbol? Jugar es play. Fútbol. ¿Cómo se escribe fútbol en inglés? Play, fútbol. Ahí tenemos. Play, jugar. Fútbol es un pie. Fútbol es pelota. Un balón. Jugar, balón, pie. Jugar fútbol. Ahora, ¿qué vemos en la segunda imagen? ¿Alguien leyendo? No. ¿Qué es leer libros? ¿Cómo se dice leer? Read, libros, books. Entonces, completamos. Read, books. Leer, libros. En la tercera imagen, alguien está caminando en el parque. No se ve ni un arbolito, pero a la respuesta. Caminar es walk. In, el parque, en el parque. In the park. Park es parque. Entonces, completamos. Walk in the park. Let's listen and read. Vamos a escuchar y leer. Listen to and read the conversation. Escucha y lee la conversación. Ahora, vamos a escuchar la conversación. Bien, ya escuchamos la conversación. Ahora vamos a entender qué es lo que dijeron. Tenemos a Gilda y a Roberto. Hi, Roberto. Hi, Gilda. Hola, Roberto. Hola, Gilda. Este hi es una manera de decir hola informalmente. Ellos son amigos, entonces se dicen normal hi. Pero si estuviera hablando con una persona mayor que no conoce, tendría que dirigirse o hablarle de manera formal. Ahí podría usar, sí, el hello. Hello, Roberto. Hello, Gilda. Porque no se conocen, no hay confianza. En este caso, sí, por eso usamos el hi. Seguimos. How do you feel today? Como, how es como. Tú te sientes hoy. Today is hoy. Feel, sentir, sientes. I feel very stressed. Yo me siento muy estresado. Oh, no, my friend. Sorry to hear that. Oh, no, mi amigo. Siento escuchar eso. Siento, lamento, escuchar eso. Ahora, hear es escuchar. Pero tú dirás. Listen también no es escuchar. Pues sí. Solo que es un uso diferente. Listen lo usas cuando te vas a referir a escuchar algo y tienes que prestarle atención. Tienes que concentrarte para poder entender. En este caso te están diciendo, listen and read. Escucha atentamente la conversación y lee. Tienes que poner cinco sentidos para poder entender. Igual con I listen to music. Yo escucho música. Cuando tú escuchas música, le prestas atención a la letra, obviamente. Para que una canción se convierta en tu favorita. No solamente basta con el ritmo, sino también con escuchar y entender la letra. Una vez que entiendes la letra, tú te vas a poder sentir identificado con esa letra. O quizás te recuerde algún momento que has vivido. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Le has prestado bastante atención y te has concentrado quizás en ese recuerdo. Y es por eso que se ha convertido en tu canción favorita. En ese caso, por eso usamos listen to music. Escuchamos música. Y el hear, para esto no necesitas poner, digamos, tus cinco sentidos. En ese caso, ellos pueden estar hablando, pero quizás puede estar con la televisión prendida. Puede estar cocinando algo. Esa es más que todo la diferencia con el hear. El hear, escuchas, sí escuchas, normal. Pero no necesita un nivel de atención. No sé si me dejé entender. He tratado de explicarlas de la mejor forma. Pero ya me lo dejan ahí por comentarios, si es que me entendieron. Si no, intentaré hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, sigamos con la conversación. Roberto. I don't feel good. I don't see my friends and I don't play in the park. It's frustrating. Yo no me siento bien. Feel, sentir. Yo no me siento bien. Yo no veo a mis amigos. Sí, es ver. Y yo no juego en el parque. Play, jugar. It's frustrating. Y Gilda le responde. Ay, sí. Ya veo. Roberto. How do you reduce stress, Gilda? Please help me. ¿Cómo reduces el stress, Gilda? Por favor, ayúdame. Help, ayudar. Help me, ayúdame. Well, when I feel stressed, I read books, I draw pictures of my favorite superheroes, and I help my mom on the farm. Bueno, cuando yo, when es cuando, cuando yo me siento estresada, yo leo libros, read, leer, yo dibujo figuras, imágenes, draw, dibujar, of my favorite superheroes, de mis superhéroes favoritos, and I, yo ayudo a mi mamá en la granja. Oh, I feel good when I help my grandfather in the kitchen. Oh, yo me siento bien. Feel, sentir. Cuando, when es cuando, I help my grandfather, yo ayudo a mi abuelo in the kitchen, en la cocina. Kitchen es cocina. Good idea, I helped your family. Buena idea, ayúdame tu familia. Thank you very much, Gilda. Muchas gracias, Gilda. No problem, my friend. No hay problema, mi amigo. Bien, ahora vamos al siguiente ejercicio. Let's understand. Vamos a entender. Understand también es un verbo, que es entender. Entender el ejercicio 1. Check the correct information for Gilda, A, and Roberto, B. Haz un check a la información correcta para Gilda y Roberto. Ejemplo. Example. I read books. Yo leo libros. ¿Quién dijo eso? I read books. Lo dijo Gilda. Entonces, ahí hacemos un check. Segundo. I don't see my friends. Yo no veo a mis amigos. ¿Quién dijo eso? I don't feel good. I don't see my friends. Eso lo dice Roberto. Entonces, hacemos un check en Roberto. El segundo. I feel stressed. Yo me siento estresado. Y eso lo dice también Roberto. Entonces, hacemos un check en la columna de Roberto. Tres. I help my grandfather in the kitchen. Yo ayudo a mi abuelo en la cocina. ¿Quién dijo eso? I help my mom on the farm. I help my mom on the farm. Eso lo dice Gilda. I help my grandfather in the kitchen. También es Roberto. Entonces, hacemos un check. Cuarto. I help my mom on the farm. Yo ayudo a mi mamá en la granja. Y eso lo encontramos aquí. Lo dice Gilda. Entonces, hacemos un check en la columna de Gilda. Y esas son nuestras respuestas. Ahora, understand, exercise two. Entendemos el ejercicio dos. Correct the statements for Gilda and Roberto. Follow the example. Correct. Corrige. Corregir. Las declaraciones. Las afirmaciones. Statements. De Gilda y Roberto. Sigue. Follow. Seguir. Sigue el ejemplo. Tenemos el ejemplo. El ejemplo. Gilda dice. I help my grandfather on the farm. Pero lo correcto es. I help my mom on the farm. Entonces, lo corregimos. I help my mom on the farm. Yo ayudo a mi mamá en la granja. Ahora, la primera afirmación de Gilda es. I read comics. Pero, ¿qué es lo que ella dice? How do you reduce, Gilda, when I feel stressed? I read books. No comics. Entonces, escribimos. I read books. Yo leo libros. La segunda oración. I look at the pictures of my favorite superheroes. Yo veo, look, ver a las figuras, imágenes de mis superhéroes favoritos. ¿Y qué es lo que ella dice? Ajá. I draw pictures of my favorite superheroes. I draw, no look. Entonces, corregimos eso y quedaría así. I draw pictures of my favorite superheroes. Ahora vamos con lo de Roberto. I don't help my grandfather. Yo no ayudo a mi abuelo. Cuando en realidad sí. I help my grandfather in the kitchen. Entonces, ponemos lo correcto. I help my grandfather. Ahora, la segunda. I don't play at the school. Yo no juego en el colegio. Pero acá él nos dice. I don't play in the park. Entonces, colocamos aquí lo correcto. La afirmación que él dice es. I don't play in the park. La tercera y última. I don't feel stressed. Yo no me siento estresado. ¿Qué fue lo que él dijo? I feel very stressed. Entonces, lo pasamos. Lo convertimos a positivo. I feel very stressed. Yo me siento muy estresado. Ahora, vamos a hablar un poquito de gramática. Notemos algo. ¿Cómo puedo crear una oración en inglés? Sabemos que en el español tenemos para en una oración, para formar una oración necesitamos un sujeto, un verbo y un predicado. ¿No? En inglés es igual. Si nuestra oración está en positivo, entonces va el sujeto. En este caso es el I. Play, el verbo. The piano es el objeto, el predicado. Pero, si es negativo, entre el sujeto y el verbo va el don't. Yo no veo a mis profesores. I don't see my teachers. Este don't es el negativo de do. Y del doesn't es el does. Estos dos los vamos a ver en estos ejemplos. Tenemos estas oraciones. I cook with my father. Yo cocino con mi papá. Cook, cocinar. You draw a picture. Tú dibujas una figura, una imagen. We take a photo. Nosotros tomamos una foto. They listen to music. Ellos escuchan música. You walk in the park. Aquí podemos usar el you como el tú caminas en el parque. O you también es ustedes caminan en el parque. Hay dos usos para el you. I, you, we, they, you. Estos son pronombres. Tenemos I, you. I, yo, you, tú. We, nosotros. They, ellos. You, ustedes. Entonces, de positivo pasamos estas mismas oraciones a negativo. Usamos don't. Entonces, I don't cook with my father. You don't draw a picture. Tú no dibujas una imagen, una figura. We don't take a photo. Nosotros no tomamos una foto. They don't listen to music. Ellos no escuchan música. You don't walk in the park. Ustedes no caminan en el parque. Pero, ¿qué pasa cuando usamos los pronombres he, she o it? Esos también son pronombres. He, él, she, ella, it. Lo usamos para referirnos a un objeto o a un animal o a un suceso. Entonces, tenemos que el don't, ya con estos no se usa el don't, sino que se convierte en doesn't. Para he, she, o it se usa el das y su negativo es doesn't. Para I, you, we, they, you se usa el do y su negativo sería don't. Sé que es un poquito confuso, pero vamos a tratar de explicarnos. Si para he, she, o it usamos el doesn't, las mismas oraciones quedarían así. He doesn't cook with my father. Ya no sería don't. Si escriben, he don't cook with my father, están escribiendo mal esa oración. Sería doesn't. He doesn't cook with my father. Él no cocina con mi papá. She doesn't draw a picture. Ella no dibuja una figura. Él no toma una foto. He doesn't take a photo. She doesn't listen to music. Ella no escucha música. He doesn't walk in the park. Él no camina en el parque. Ahora, tenemos esta oración. The bird sings in the morning. Les dije que el it se usa para un suceso, un objeto o un animal. Aquí tenemos un animal, the bird. Ese the bird lo reemplazamos con it. It sings in the morning. Eso canta en la mañana. Ese eso reemplaza al el ave. El ave canta en la mañana. It sings in the morning. Ahora, ven que algo ha cambiado. Este verbo lleva una S. Y es que cuando usamos he, she, o it, el verbo normal, como lo usamos acá, se le aumenta una S o una ES. Aquí tenemos he, she, o it. El verbo cambia con S o S. Si usamos I, you, they, we, you, el verbo no varía. Va en su forma original. Como vemos aquí. Go, throw, take, listen to, and work. En cambio aquí, podríamos decir, you sing in the morning. Tú cantas en la mañana. Pero el verbo no cambia. I sing in the morning. Tampoco cambia. We sing in the morning. Nosotros cantamos en la mañana. Tampoco cambia. Pero si decimos she sing in the morning, estamos escribiéndolo mal. Es she sings in the morning. O he sings in the morning. O it sings in the morning. Ahora vamos a ver su forma negativa. ¿Cómo sería? Si decimos esta oración en negativo, no sería it don't sing in the morning. Estaríamos escribiendo mal. Porque estamos usando el it. Y sabemos que con he, she o it, el negativo es doesn't. No don't. Sino doesn't. It doesn't sing in the morning. Eso no canta en la mañana. Sé que es un poquito confuso, sí. También me costó un poquito. Pero una vez que sabes las variaciones de los verbos y sabes en qué momento varían, ya va a ser normal para ti. Si quieren que haga un video con listas de verbos en su forma original y cuando cambian sus variaciones, ya sean con S o S, lo pueden dejar en comentarios y prepararé uno. Listo, seguimos. Let's practice. Practice exercise one. Vamos a practicar. Practicar el ejercicio uno. Complete the conversation. Be creative. Completar. Completa. Complete es un verbo. Completar. La conversación. Be, sé, ser. Sé creativo. Creative. Lockdown. En aislamiento o en cuarentena. Hi. Lockdown is frustrating. I don't visit my friends. How about you? Hola. El aislamiento es frustrante. Yo no visito a mis amigos. Visit. Visitar. ¿Qué hay de ti? How about you? Oh, I know. I don't go out and I don't go to school. Oh, I know. Oh, yo lo sé. Know también es un verbo. Es conocer. Saber. I don't go out. Yo no salgo. Y I don't go to school. Yo no voy al colegio. Go también es un verbo. Es ir. Y vemos aquí. Ahora tenemos que completar. Seamos creativos. Yo les he puesto aquí las acciones en español. Y pueden colocar, variar sus respuestas de acuerdo a eso. Yo voy a usar dos. How do you stress? Esto lo hemos visto en las dos primeras actividades y en esta. Así que ya lo deben tener grabado. Es. How do you reducir el estrés? How do you reduce el estrés? Ajá. Y acá nos responde. Well, I... Puede ser jugar con mi hermano. Hacer ejercicios. Mirar televisión. Escuchar música. O cantar mis canciones favoritas. Yo, en este caso, estoy poniendo. Well, I do exercises. Hago ejercicios. Hacer ejercicios. Ya estamos usando este. And I... A ver. Cantar mis canciones favoritas. ¿Cómo se dice cantar? Sing. Mis canciones favoritas. My favorite songs. I sing my favorite songs. Aquí les he escrito favorite y favorite. La pronunciación no varía mucho. Y en el escrito solamente es la U. Este favorite se usa en el inglés británico. Y el favorite en el inglés americano. Pero ambas son correctas. Así que, pueden escribir cualquiera de las dos. Entonces, how do you reduce the stress? ¿Cómo tú reduces el estrés? Well, I do exercises and I sing my favorite songs. Bueno, yo hago ejercicios. Y yo canto mis canciones favoritas. Songs son canciones. Son. Sin la S es canción. Y bueno, si quieren usar cualquiera de las otras dos, aquí tienen. Jugar con mi hermano. Play with my brother. Jugar es play. O jugar con mi papá. Play with my father. Jugar con mi hermana. Play with my sister. Por ejemplo. Lo pueden ir variando de acuerdo a lo que quieran escribir. Hacer ejercicios. Do exercises. Que los usaba aquí. Mirar televisión. Watch TV. Y mirar es watch. Escuchar música. Listen to music. Listen to music. Cantar mis canciones favoritas. Sing my favorite songs. Y bueno, ya con esto terminamos la actividad 3. No olvides compartir el video. Y comentar si es que quieres que haga este video con los verbos y sus variaciones. Y listo. Nos vemos en la actividad 4 de inglés. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.